Hector Timerman se reunió con el titular de Naciones Unidas para pedirle que exija a Gran Bretaña el cumplimiento de las resoluciones del organismo sobre las Islas Malvinas. Lo hizo acompañado por representantes de todos los organismos regionales como MERCOSUR, UNASUR y CELAC. Timerman denunció una vez más la militarización de la región por parte del Reino Unido y destacó el amplio apoyo latinoamericano y caribeño. El gobierno anunció la extensión por 60 días del acuerdo de precios y se decidió que los supermercados manejen su propia tarjeta que será lanzada en abril. Por el feriado de Semana Santa se espera que 2 millones y medio de argentinos visiten los principales centros turísticos del país. El ministro de Defensa desmentió versiones sobre problemas en el abastecimiento de las bases antárticas publicadas por La Nación y Clarín. El gobierno nacional financiará 170 obras de infraestructura en Jujuy en el marco del programa Más Cerca. El Bafisi festejará sus 15 años con una edición que contará con 400 películas. Argentina empató con Bolivia en la altura de La Paz y rescató un punto clave en la clasificación para Brasil 2014.